Saludos para todos los santuareños, quiero contarles que desde la Secretaría de Planeación estamos brindando asesoría a toda la comunidad. Hay personas que tienen un proceso de escrituración incompleto, entonces ellos nos traen los documentos que tienen y nosotros aquí los revisamos, los leemos completos, les decimos qué proceso sigue, si tienen una escritura y simplemente hace falta inscribirla en la oficina de instrumentos públicos, si tienen que ir a notaría a hacer una escritura, si tienen un proceso de compra-venta les decimos qué paso a seguir, si hay un proceso de sucesión ya les decimos que es con un abogado, esa es una de las asesorías que prestamos aquí en la Secretaría de Planeación. Durante esta temporada invernal, la Secretaría de Planeación, en compañía del Sargento Arroyave, hicimos presencia en todas las veredas, donde se presentaron algunas anomalías por vendavales, por las intensas lluvias, allí hacíamos un registro, un informe para presentarlo al Comité Municipal de Gestión del Riesgo, para que la Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Gerardo Ochoa Pareja, iniciara los trámites de entrega de ayuda para mitigar y solucionar los problemas presentados por la época invernal que hemos vivido. Otro de los servicios que estamos prestando en la Secretaría de Planeación es el acompañamiento a sus viviendas cuando ustedes lo solicitan y que requieren algún tipo de ayuda para mejoramiento de vivienda. Vamos al lugar de su residencia, allí tomamos un registro fotográfico, hacemos un levantamiento del diagnóstico, con esta información los ingresamos a una base de datos. Cabe resaltar que los recursos para los mejoramientos de vivienda, algunos son propios, otros son de gobierno nacional. Cuando estos recursos llegan, ya tenemos una lista priorizada. Para nuestro alcalde municipal, es muy importante mejorar la calidad de vida de todos los agitantes del municipio. Por esta razón, permanentemente está gestionando recursos en todas las instancias que permitan hacer intervenciones efectivas en las viviendas. Recuerden que en la oficina de la Secretaría de Planeación, hacemos resoluciones que permiten y autorizan las subdivisiones de sus predios, tanto urbanos como rurales. Por eso la invitación es a que se acerquen y nos traigan todas sus inquietudes y aquí los atenderemos con el mayor de los gustos. Gracias. 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 Gracias.